. Presentaré mi renuncia. Ana Rosenfeld ya no quiere representar a Juan D'Artes. Es una de las letradas con más peso en el mundo del espectáculo. . Se encargó de defender a varios famosos, recientemente defendía al actor Juan D'Artes en el polémico caso de acoso, pero para sorpresa de todos, ella tomó una determinante decisión y la comunicó a través de su cuenta en las redes sociales. . La protagonista de la nota es Ana Rosenfeld. La prestigiosa abogada anunció en Twitter que se desliga del actor y ya no lo representará más en el caso de acoso, denunciado por Calo Rivero. . Mañana presentaré en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan D'Artes, fue el tweet que publicó Rosenfeld. La decisión de la letrada coincide con un reciente caso de denuncia de acoso. . . El encargado de transmitirlo fue Jorge Rial en su programa Intrusos. . Ella no es conocida, no es una actriz de renombre, pero él sí. . . Será un día bisagra no solamente para el mundo del espectáculo, sino para toda la sociedad, indicó el conductor, y luego agregó, seguramente esto será el comienzo de algo. . . Fue una persona importante del cine, ella era una asistente de producción en su momento y luego de filmar se la llevaron con otras personas y la violaron, dijo el conductor sin mencionar el nombre de los involucrados. . . Aunque no se conoce el motivo oficial de la determinación de Ana, el mundo del farándula asegura que la decisión de la letrada puede tener una relación con el nuevo hecho que afecta a una mujer del espectáculo. . . Lo cierto es que, a pesar de los rumores, la abogada dejará de representar a Darkas desde este martes, habrá que ver cómo sigue el camino legal del actor. . . . . . . . Contundentes opiniones sobre el tema. Abriendo el paraguas, qué tristeza que hagan un show de ese tema tan delicado, o sea que Calu Rivero tenía razón, la subestimaron, muy pocos la apoyaron, fueron algunos de los mensajes que publicaron los usuarios de Twitter. Gracias por ver el video.